Acceder al Parque Tecnológico de Andalucía se ha convertido para muchos en una auténtica pesadilla diaria. Una odisea marcada por los atascos y los colapsos en los accesos a esta zona empresarial en constante expansión, por la que cada día pasan unos 15.000 trabajadores. Venir a trabajar al PTA es una pesadilla. Cuéntanos un poquito cómo es. Pues el día a día es que si yo salgo a trabajar a las 7 y media, esa suerte tengo porque tardo menos porque no hay tráfico en Málaga, pero como tarde 10 minutos más en 6 de casa se monta ya caravana y entrar aquí, como solo hay un carril de entrada, que está esto pensado muy bien desde primera hora, se puede estar, aparte de tu jornada laboral, entre ir y volver otra hora y media fácil. Se forma un atasco enorme todas las mañanas, las mañanas y las salidas. La gente tuviera horario flexible y las empresas ayudaran a ello, pues eso sería algo que solucionaría parte del problema. Hoy hemos tardado más de 50 minutos en llegar aquí desde Málaga capital, o sea, más de media hora parado a la altura del corte y juzgado. Una hora para venir y otra para volver. Mucha caravana, mucho follón de coche. Los accesos son lamentables. Los viernes cuando salimos, porque yo salgo a las 3, me puedo tirar aquí, yo salgo a las 3, hasta las 3 y media esperando aquí para poder salir. Un embudis y ya está la policía local ahí ya, entonces se lía. Tras años de promesas, parece que ahora el Ministerio de Fomento estudian firme llevar el cercanías. Mientras, desde las plataformas en contra del tranvía al Hospital Civil o el propio Ayuntamiento de Málaga, ponen sobre la mesa la necesidad de prolongar el metro. Así opinan los empleados, que además abogan porque las empresas promulguen mayor flexibilidad horaria. Me parecería muy bien el metro, el metro vendría muy bien. El metro sí nos parece bien, lo que pasa es que nosotros como venimos de Rincón no... Pero para la gente de Málaga sí, porque después aparcas también, que no hay aparcamiento. Hombre, tener un cercanías en un metro agilizaría mucho. De todas formas, yo creo que una medida bastante fácil de cumplir sería el permitir que las empresas permitieran horario flexible, de forma que la gente se pudiera apañar los horarios y entrar un poco antes, salir un poco antes y aliviar un poco así el tráfico. Un metro solamente o poner un cercanías no sería la única solución, tendría que ser muchas soluciones. Ya transporte público decente, el único autobús que hay es ese que viene por ahí, que es el 25, que es el mismo de Campanilla, que pasa por el cementerio, pasa por el CTM y tarda en llegar, cuando lo tienes que coger entre la ida o la vuelta, tarda una hora y pico a Málaga centro. Yo diría que el metro, quizá que es más accesible para la ciudad, porque cercanías es para cogerlo en el centro y el metro tiene más paradas en ciudad. Yo prefiero el metro, porque ya que está hecho este atino, alargarlo un poco no es molestia, habría que alargarlo, el metro para acá. Hombre, el metro sería una opción, lo que pasa que, claro, tiene que ser gente que tenga acceso a ese metro. Yo, por ejemplo, donde vivo no tengo acceso al metro, pero el metro sí.